La normativa constitucional es muy clara en cuanto exige para las normas de carácter electoral, para la materia electoral, una mayoría especial de dos tercios. Nosotros eso se lo advertimos al Frente Amplio ya en ocasión de la discusión parlamentaria en la primera etapa y no tuvimos eco, pero bueno, si el Frente Amplio insiste, estas cosas son muy importantes, tienen que ver con las reglas de juego, estamos hablando nada menos que de normas que tienen en relación con la campaña electoral, con las condiciones de equidad o no, en la posibilidad de difundir las ideas de cada partido, de cada candidato. ¿En qué sectores o qué partidos podría perjudicar estos cambios? Bueno, esto favorece nítidamente al propio partido de gobierno. Hasta ahora la normativa que ellos están impulsando establece que los tiempos de publicidad gratuita se van a distribuir en proporción a los votos. En buen romance el Frente Amplio se está asignando a sí mismo la mitad de toda la publicidad gratuita.